Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como actualizar Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Tras más de 30 años desde su lanzamiento, Microsoft Word sigue siendo el estándar dentro de los procesadores de texto Este combina la sencillez con los resultados profesionales, por eso es utilizado tanto a nivel laboral como docente Sin embargo, para que Word y todas sus herramientas funcionen correctamente, es necesario actualizarlo a su última versión No sabes cómo hacerlo, no te preocupes, en este video de hoy te ayudaremos a cómo hacerlo en un abrir y cerrar de ojos Una vez aquí en lo que sería nuestra computadora, abriremos nuestro programa de Word Digamos que tenemos aquí nuestro programa y puede ser que te salga una notificación de que esté desactualizado Lo que necesita actualizar Cómo hacemos lo que sería actualizar nuestro programa o ver las actualizaciones Muy fácil Iremos aquí en la pestaña, las pestañas, en la de archivo Y una vez aquí, iremos hacia la parte izquierda donde dice cuenta Y como puedes ver nos pasa a este menú o a esta página Y una vez aquí, como puedes ver aquí sale en esta parte, opciones de actualización Le das allí y te dice actualizar ahora Deshabilitar actualizaciones Ver actualizaciones, las que hayas hecho O acerca de las actualizaciones Le daremos actualizar ahora Y como puedes ver te dice comprobando si hay actualizaciones Le dice descargando actualizaciones de Office Y como puedes ver ya te dice guarda el trabajo antes de continuar Es necesario cerrar Microsoft Word para actualizar lo que sería tu aplicación Le damos continuar Te está cerrando lo que sería Microsoft Word Te dice aplicando actualizaciones Y listo Ya estaría actualizado lo que sería nuestro Word Lo volvemos a abrir Y como puedes ver te dice actualizando Office Espera un momento Una vez hecho esto ya tendríamos actualizado lo que sería nuestro Word Y como puedes ver de esta manera puedes actualizar Word Y tú, ¿pudiste ver cómo actualizar Word? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Me te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós